La rentabilidad de los canales de YouTube se deriva de varios factores clave. La capacidad de atraer y retener una audiencia masiva es esencial, ya que las vistas generan ingresos a través de publicidad. El RPM y CPM son métricas cruciales en este contexto. CPM representa el costo por mil impresiones de anuncios, mientras que el RPM refleja los ingresos generados por mil vistas del creador. Los canales exitosos optimizan estas métricas al crear contenido atractivo para anunciantes y mantener una audiencia comprometida. Estrategias como la diversificación de ingresos a través de patrocinios y ventas de productos también contribuyen a sus ganancias. En última instancia, la combinación de audiencia sólida, contenido valioso y comprensión de métricas publicitarias impulsa el éxito financiero de algunos canales de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!